Mmm, mmm, es Corina B Cuando me preguntan si estoy bien yo digo, yo digo Que gracias a Dios estoy mucho mejor, ey Y que me da vergüenza admitir que sigo Tratando de entender sin tener una explicación De por qué no me dijiste Que tenías a alguien más, te pregunté y mentiste Que costaba decirme la verdad Si no te sentías igual, me podías evitar Toda la noche que estoy sin dormir Tenías que dejarme ir Tenías que dejarme ir Tenías que dejarme ir Y a nadie le cuento lo difícil que esto ha sido Vivo tapándome por todo el peso que he perdido Noche sin dormir pensando en cómo no me di cuenta Cuenta que tú no estabas pa' mí Si no pa' otra y cambiaste su nombre en tu ser Nunca me imaginé o simplemente confié Así como tú me enseñaste a hacer Todos mis miedos yo te los conté Quería cuidar pa' siempre Quería cuidar pa' siempre Qué mierda que somos tan diferentes Lo mismo que yo, tú no, no lo sientes Y si nunca lo sentiste ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste que tenías a alguien más? Te pregunté y mentiste ¿Qué costaba decirme la verdad? Si no te sentías igual, me podías evitar Toda la noche que estoy sin dormir Toda la noche que estoy sin dormir Tenías que dejarme ir ¿Por qué no me dijiste que tenías a alguien más? Te pregunté y mentiste ¿Qué costaba decirme la verdad? Si no te sentías igual, me podías evitar Toda la noche que estoy sin dormir Tenías que dejarme ir Es Corina, bebé Triste pero siempre, mami Dando vueltas por Miami